Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este jueves de la décimo novena semana del tiempo durante el año. El Santo Evangelio para este día es de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 19, 1. Se adelantó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez mil talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole, Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se decompadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo, Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó, Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo, Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti. E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y amigos, este es el nuevo estilo de vida de Jesús, Jesús, ciertamente más exigente que el de los diez mandamientos del Antiguo Testamento. Jesús nos dice que sus seguidores debemos perdonar, como él que murió perdonando a sus verdugos. Pedro experimentó en su propia persona cómo Jesús lo perdonó su pecado. Nosotros, si podemos, sí podemos, perdonar esas pequeñas rencillas con los que conviven con nosotros. Muchas veces los esposos que se perdonan algún fallo, los padres que saben olvidar un mal paso de su hijo o de su hija, amigos que pasan por alto elegantemente, una mala pasada de algún amigo. En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a decir, perdónanos como nosotros perdonamos. En el sermón de la montaña nos dijo el Señor Jesús lo de ir a reconciliarnos con el hermano antes de llevar la ofrenda al altar y lo de saludar también al que no nos saluda. Ser seguidores de Jesús nos obliga a hacer muchas veces cosas difíciles que nos puedan costar mucho. Recordemos que una de las bienaventuranzas es bienaventurado a los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. El gesto de darnos la paz antes de ir a comulgar tiene esa intención, ya que unos y otros vamos a recibir al mismo Señor que se entrega por nosotros. Debemos estar entonces mucho más dispuestos a tolerar y perdonar a nuestros hermanos. De modo especial, después de haber recibido al Señor en la Santa Comunión, encontramos allí la fuerza para nosotros también tolerar y perdonar a nuestros hermanos. Por eso en este día le queremos pedir esta gracia al Señor de todo corazón. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.